¿Cómo ves la televisión argentina? Mirá, no la veo porque no la veo. No te puedo decir porque no la veo. ¿Por elección? ¿O porque no tenés tiempo, Leo? No tengo mucho tiempo, pero no tengo mucho tiempo ni siquiera de ver otras cosas. A duras penas tengo tiempo de ir al cine y al teatro, ¿no? Que a mí me gusta mucho y me entusiasma. Ni siquiera la serie es quizás más... Y es medio políticamente incorrecto lo que digo, pero la serie es como así, más que están tan de moda, ¿no? Como las series americanas, las últimas, han ganado tantos premios. Ni siquiera esas ni he visto en ningún capítulo, así que imagínate. Bastante mal para un tipo que se dedica a esto. Lo que pasa es que, bueno, no tengo mucho tiempo y cuando yo tengo un ratito de tiempo o estoy obviamente con mi familia o tengo que estar estudiando algo que no específicamente tiene que ver con cosas. Pero bueno, qué sé yo, me dijeron que Farsantes de mi pasado estuvo bueno. Eso te iba a preguntar, porque comentarios en tu entorno te deben llegar. Esta está buena, esta es la floja. Me hablaron muy bien de Farsantes, sobre todo, ¿no? En la primera parte. Después sí que se fue como quizás estirando un poco. Que es un poco lo que pasa en general, ¿no? Con las series que le ven el filón y quizás se estiran un poquito de más. Pero me hablaron fantástico de Farsantes, sobre todo de la actuación de Julio, de Vicuña, ¿no? Es como casi como lo que más... son como los trending topics, ¿no? Sí, claro. Ahora, Leo... Pero la verdad que no te puedo opinar porque no lo vi, este... Pero bueno, me parece que a veces sí, la tradición argentina de hacer cosas buenas se da, ¿no? Sí, claro. Sobre todo en el caso de Farsantes con un tipo como Julio Chávez, que tiene muchísimo, ¿no? Tiene muchísimo peso como actor y además muchísimo peso en el hacedor, ¿no? Me parece que ahí lo bueno es que lo que agarre Julio lo puede transformar en algo que tiene plena lógica, ¿no? Y eso es lo ideal, trabajar en esas condiciones, aunque sea una tira diaria, es lo ideal, ¿no? A ver, Leo, vos has trabajado mucho en muchos elencos, en el día a día, con mucho tiempo también de convivencia con tus compañeros. Este año, y no hablo solamente de Farsantes, porque ustedes saben que se ha dado algún tipo de polémica, algún tipo de dimes y diretes entre los personajes o entre los actores. Digo, esto pasó siempre, pero ventilar los trapitos al sol, ¿pasaba en otra época también? Ah, yo creo que depende mucho de las pasiones que estén en juego, ¿no? Me parece que uno siempre se lleva mejor, peor, con algunos compañeros, digo, no... Me parece que eso siempre pasa, ¿no? Puede haber más o menos exigencia y que uno se encuentre quizás con dos caracteres que chocan en ciertas circunstancias. A mí me ha pasado, me ha pasado quizás, no sé, de las cosas que he hecho, si he hecho 50 cosas como actor, me ha pasado dos veces. De vez que no me he llevado bien con alguien.